¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. Como vieron en el título, obviamente hoy vamos a hacer el unboxing de esta pedalera que es la MG300 de Nox. Muchas gracias a mis amigos de Nox por enviarme esta pedalera y algo más bien. Yo sé que muchos de ustedes la tienen y creo que sería una pedalera interesante para empezar de bajo costo. Obviamente hay otras que son un poquito mejores que también son de bajo costo, pero esta no estaría mal si iban a empezar así de cero, de cero y pues no tienen mucho, mucho presupuesto. Yo creo que esta Nox MG300 podría ser una buena opción. Antes de empezar este unboxing no olviden suscribirse a este canal y seguirme en Instagram porque ahí subo bastante contenido que a ustedes les puede servir y obviamente suscríbanse en este canal y síganme en Facebook para más contenido. Ahora sí, vamos con este video. Listo amigos, vamos con esta review. Obviamente esto viene plástico, entonces bueno, vamos a abrirla. Listo, le quitamos la parte de arriba. La cajita viene bonita. Primera parte de la caja y destapamos y viene manual. Bueno, esto va a ser interesante para estar a leer. Vean, está en chino. No, mentiras. Hay en varios, vean, sticker. Interesante. Vean, esto es algo importantísimo. Di dónde tenía que dar. Tema de los amplificadores. Importante porque aquí nos dice que el primero es Just Clean, Deluxe River, el Tweedy. Y bueno, hay varios. Y obviamente nos debe decir qué tipo de amplificador emula. Digamos aquí dice Plexi Match D30. Yo imagino que este es un tipo Matchless. Un Friedman Classic 30. Este debe ser un Box. El Twin River, que es un Fender. No, esto es interesante todo esto. Importantísimo el manual. Vamos con esta parte. Y esta parte, bueno, yo creo que ya muchos saben y debe ser el adaptador de corriente, evidentemente. El adaptador de corriente. Listo. La fuente de corriente. Llegó la hora de la verdad. La Nux. Vuelve su plástico. Y así se ve. La verdad, yo la veo grande. O sea, se ve grande. Vemos entrada de corriente. Dice USB. Pero yo no vi ningún cable USB. Sin embargo, al parecer es como tipo C. Si no es tipo C es del anterior. Entonces yo creo que serviría el del celular. Para audífonos. Input y output. O sea, eso significa que no es estéreo. Tiene bastantes modos. Es como empasta el material. Pedal de expresión. Pedal de volumen. Los switch. Deben alumbrar porque tienen esto transparente. Game level master. Esto debe ser del amplificador. Seleccionador de aquí. Bueno. La verdad, está interesante. Y bueno, amigos. Básicamente así viene la Nux MG30. Aquí la tenemos. Díganme si quieren videos de la Nux MG30. Tiene su pantalla. Editores. Tap tempo. Aquí para ponerle una batería. Bueno. Loop. Para hacer grabaciones. El play del drum. Bueno. Hay bastantes cosas que vamos a estar viendo. De esta. Multiefectos. Y también vamos a estarla comparando con otras multiefectos. Que puedan servir y funcionar. Obviamente esto tiene un software para el computador. Vamos a estarlo descargando. Vamos a estarlo enseñando en este video. Bueno. No en este video. Sino en este canal. Y obviamente. Déjenlo aquí en los comentarios. Específicamente. Qué videos quieren para poderlos realizar. Listo amigos. Muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse a este canal. Espero les haya gustado. Síganme en Instagram. Porque ahí subo bastante contenido que les puede servir. Suscríbanse a este canal. Y nos vemos en un próximo video. Recuerden que en todo esto. Hay mucho que aprender. Dios los bendiga. Igual. Y bueno.